¡Ja! ¡Y! ¡Y seguimos los años! ¡Con la falta por ronda! Háblame de ti, de la libertad, si las clases te aburren hacia donde vas Háblame de ti, de la soledad, si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si has podido ver al cielo llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si me conoces, el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando me coberete, si comprendes que eres tu mi gente Hola, ¿qué tal amigos? Soy Diego Alomías, bienvenidos a un capítulo más de Rastro Musical En esta oportunidad quiero presentar a un artista, es integrante de Los 50 José Lito Hoy por hoy, una de las voces principales de la reconocida agrupación musical La Banda Parranda Él es el maestro Charlie Martínez Hola maestro, ¿cómo está? Hola amigos de Rastro Musical, yo soy Charlie de La Banda Parranda Y bueno, voy a acompañarlos un rato a responder unas preguntas y a compartir con todos ustedes Con el compadre Diego Alomía Maestro Charlie, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa Rastro Musical Pero cuéntenos, ¿cómo fueron sus inicios en el hermoso arte de la música? Bueno, yo comencé en la música desde muy joven, trabajaba en una parroquia, un colegio parroquial Cuando llegó el padre Alfonso, que es mi padrino, que en ese momento trabaja en Estados Unidos Nada, me convenció, necesitaba a quien cantara las misas, a quien cantara las eucaristías Y resulté yo cantando las eucaristías, él me ayudó con unos cursos de piano y cosas así Y entonces nada, ese fue como mi comienzo musical desde muy joven, trabajando en la parroquia San Andrés En Bogotá se llama, cantaba las eucaristías Dirigía los grupos musicales de la parroquia, los coros Y en el colegio el grupo de música andina y el grupo de rock Fueron como mis comienzos musicales Maestro Charlie, cuéntanos cómo fue el proceso para llegar a ese gran estilo musical que lo caracteriza Bueno, mi estilo Bueno, lo que pasa es que he tenido muchas influencias Desde que estoy haciendo música tropical, pues bueno, he tratado de mantener como el estilo Respetando un poco cómo cantaban antes los jugulares esta música tropical Pero también hago rock en español Que es uno de mis fuertes La música que más me gusta a mí como tal, personalmente, es el rock en español Entonces también tengo mi estilo para cantar rock en español Entonces, nada, podemos hablar que tengo el estilo para rock y el estilo para la música tropical Entonces, como tratando de respetar mucho lo que hacían los jugulares antes Guillermo Bultrago, Bobea, todos estos grandes jugulares Como interpretaban la música Respetando mucho eso ¿Nos contarías alguna anécdota a nivel musical? Anécdotas, anécdotas muchas Alguna vez estábamos en Estados Unidos en una playa Con Willy y con Andy, en ese momento con los 50 Y nada, estábamos ahí metidos en el mar y pasó un tiburón ahí a un metro Entonces, es una anécdota que nos quedó grabada fuertemente Otra anécdota, alguna vez tocando en el Madison Square Garden Se me acercó una señora llorando Y me abrazó y me decía que me parecía mucho al hijo Al hijo que ella tenía Y que llevaba 25 años en Estados Unidos sin poder venir Ni él poder ir Entonces, me abrazaba y lloraba mucho la señora Entonces, anécdotas así Bueno, muchas Pero esas son como muy La una pues del susto del tiburón Y la otra pues de lo bonito Del sentimiento de las personas que están en el exterior Ese par de anécdotas son como chévere Háblanos del futuro De la vida musical de Charlie Martínez Háblanos del futuro ¿Qué tienes en mente? Bueno, para el futuro, sí Vamos a seguir trabajando Y seguir haciendo buena música Y seguir compartiendo con todos los seguidores de la banda Parranda buenas cosas Pues a nivel personal Nada, seguir creciendo Seguir aprendiendo de diferentes negocios Esta pandemia pues nos enseñó Que no podemos depender únicamente de la música Sino que tenemos que hacer varias cosas Buscar diferentes fuentes de ingresos Entonces seguir aprendiendo Y seguir creciendo mucho con mi familia Esos son como los planes a futuro ¿Cómo es la vida de Charlie Martínez En un día normal? Un día normal, bueno, no, depende Depende Nos podemos hacer muchas cosas Pero un día normal, nada Madrugar Llevarle a mi hija menor A listarse para el colegio Después colaborar con el almuerzo En estos momentos que estamos así como Como quietos musicalmente Entonces yo soy como el encargado De hacer el almuerzo De cocinar De estar pendiente de esas cosas Cacharrear Yo soy muy cacharrero Cuando no estoy reparando algo Le estoy ayudando a alguien A instalar alguna cosa Bueno, eso es como mi diario Vivir Compartir con mi familia Tratar de ayudar a los demás también Y estar pendiente de mi hogar Entonces sí, vivo muy pendiente de mi casa De que todo funcione De que todo esté bien Si hay que arreglar algo Se arregla Si hay que pintar Se pintar Siempre muy pendiente de eso Es como un día a día Normal mío En estos momentos ¿Hay alguien que te inspire? Mi inspiración, nada Mi familia Mi familia es mi más grande motivo Mi más grande inspiración Siempre lo he dicho Mis hijas Mi esposa Entonces siempre es como Tratando de que ellas estén bien Que estemos bien Siempre buscar que ellas Tengan lo mejor Y estén muy tranquilas Y sean muy felices Esa es una inspiración Maestro Charlie Nos contarías A grandes rasgos Con cuántas agrupaciones Cuántas orquestas Ha trabajado? Bueno, trabajado como tal Bueno, a ver Trabajé con Will Hicimos un proyecto Que se llamaba Juego Blanco Estuvimos trabajando En este proyecto los dos Después estuve en Caña y Cebada Un grupo que todavía existe Cuando estuve en Caña y Cebada Pertenecía a Pachi Andrade El comentarista deportivo Ellos se separaron Y ya están trabajando solitos Después en los 50 De Joselito Trabajé 8 años 8 o 9 años Y ahora en la banda Parranda Es como a los grupos A los cuales he pertenecido Varias, varias Gracias a Dios Bueno, pues nos arrancamos Como la banda Parranda Sacamos dos temas Al mercado El Son Son Composición de Willy Y esa carita Composición mía Sonaron muy bien Funcionaron muy bien Hemos tratado de Tanto Willy como yo Estar haciendo canciones nuevas Aunque la gente Siempre nos sigue pidiendo Clásicos y covers Tratamos de hacer también Canciones nuevas Tenemos varias Varias Ahí en la discografía La banda Parranda Pueden encontrar varias Yo No Soy Tan Feo Que sonó muy bien Y funcionó muy bien La escribimos Entre los dos con Willy Nos sentamos en la sala De mi casa Guitarra en mano Papel en mano Y ya le empezamos a escribir Y salió ese tema Bien chévere Yo No Soy Tan Feo Es bien bacana Un tema bien chévere Y composición de los dos Entonces sí La respuesta es sí De hecho Canciones He hecho obras No se está creída Vamos a gozar Bailemos un rato Vamos a parrandear Con mucha alegría Ya no aguanto que Me rechaces tanto Estaba yo en una fiesta Queriendo bailar un rato Cuando dirigí a una niña Que me impactó de un totazo Sonó la banda Parranda Y me paré de inmediato Me fui y le estiré la mano Y me encontré su rechazo Le dije tan presumida Que ya me miró rayado Yo sentí un escalofrío Yo sentí un escalofrío Del oso que había pasado Y no puedo hacerme loco Para no sentirme humillado Y bailar con su mamita Que estaba sentada al lado Vamos a bailar Vamos a bailar No se está creída Vamos a gozar Bailemos un rato Vamos a parrandear Con mucha alegría Ya no aguanto que Me rechaces tanto Sabroso Me fui y le estiré de nuevo Y me dijo ya es muchacho Ay yo no bailo con feos Y menos con mamarrachos Ay si se me metió el rancho Y yo me fui y le juzgado Porque yo no soy tan feo De pronto mal arreglado Vamos a bailar No se está creída Vamos a gozar Bailemos un rato Vamos a parrandear Con mucha alegría Ya no aguanto que Me rechaces tanto Vamos a bailar No se está creída Vamos a gozar Bailemos un rato Vamos a parrandear Con mucha alegría Ya no aguanto que Me rechaces tanto Yo no soy tan feo Yo no soy mal arreglado Yo no soy tan feo Yo no soy mal arreglado Yo no soy tan feo Yo no soy mal arreglado Me veo Me arreglado Feo pero sabroso Maestro Charly ¿Te identificas con algún artista en especial? Identificarme como tal no Me gustan muchos artistas Obviamente por ser músico Vive uno explorando, conociendo Hay mucha gente que hace muy buen trabajo Muy buena música Entonces Me gusta mucho explorar Explorar todos los artistas Conocerlos Analizarlos Espero que me identifique como tal Con alguno ¿No? Nos contarías Durante cuánto tiempo fue integrante De la orquesta reconocida nacional e internacional Los 50 de Joselito Ah bueno Allá duré más específicamente Como 8 Entre 8 y 9 años Más o menos Es que no hay un tiempo exacto como tal ¿Por qué? Cuando yo entré a los 50 de Joselito Yo entré como guitarrista acompañante Surgió la necesidad de un guitarrista acompañante Entonces Bueno Todo el mundo sabe que allí Cuando habían cambios en los cantantes Pues estaba el otro cantante ya preparándose Resulta que yo me estaba preparando Ya para ser cantante Y Algo sucedió No salió el cantante que iba a salir Entonces me dijeron Necesitamos un guitarrista acompañante Yo dije ¿No has visto? Ya Yo voy Entré como guitarrista acompañante Duré un año Aunque durante ese año Pues de vez en cuando pasaba a cantar Pero Duré un año como guitarrista acompañante Y luego pasé a ser voz Pos líder Voz principal también Entonces Como 8 años 8 años y medio Más o menos Durante esa experiencia musical Y personal De ser parte de los 50 Jocelito ¿Cuál fue la canción que más le gustó interpretar O grabar en este proceso? Varios 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 Cuando entré a los 50 Me tocó la responsabilidad grande De hacer los temas que hacían Alex Y los temas que hacían James Entonces resulté cantando El Pájaro Amarillo Dame tu Mujer José El ron de vinola La araña picúa Bueno Y cuando entré grabamos a punta copa El joselito guarachero Entonces son varios Son varios Yo pienso que sobre todo Dame tu Mujer José Y El Pájaro Amarillo Pues es una gran responsabilidad cantarlos Y más pues cuando Cuando entré que Pues los 50 Fueron los que impulsaron estos temas nuevamente Entonces Pienso yo que esos dos pueden ser como los fuertes Dame tu Mujer José Y El Pájaro Amarillo Una vez Que salió de la orquesta Reconocida a los 50 Joselito Que ya armaron su Su proyecto musical Con Charlie Charlie Will Y la banda Parranda ¿Cuántas producciones musicales Llevan en el mercado La banda Parranda? Bueno Producciones Producciones Lo que pasa es que nosotros Nos hemos enfocado Hicimos una al comienzo Que se llamó La evolución de la raspa Que fue el CD completo La producción completa Pero de ahí para que Hemos hecho más sencillos Hemos hecho muchas canciones Muchas versiones No tanto en una sola producción Sino año tras año Vamos haciendo dos Tres Depende como se vaya viendo el mercado Entonces podemos hablar No sé De 50 canciones 55 canciones más o menos Como tal Durante este tiempo De la banda Parranda Maestro Charlie Una vez Que Armaron su proyecto musical Charlie Will Y la banda Parranda ¿Cómo fue esa experiencia De la primera presentación O el primer concierto De la banda Parranda? El primer concierto De la banda Parranda Fue en unos 15 años Fue el primer concierto Como tal De la banda Parranda De los 15 años De la hija De una amiga nuestra De hace muchos años La primera que nos contrató Ese fue el primer concierto En unos 15 años Cuéntanos Maestro Charlie En la parte familiar ¿Cómo es Charlie Martínez? La parte familiar Para mí la familia Es lo más importante Trato de ser muy amoroso Muy tranquilo Trato de obviamente Ser el mejor papá posible Con todos los errores Que uno pueda cometer Entonces trato de Que mis hijas Tengan un buen papá Y que sepan Que pueden contar con él Y que estoy ahí Para ayudarlas Trato de ser muy casero Me gusta mucho Estar en la casa Estar aquí con ellas Compartiendo Nada Muy hogareño Muy hogareño Y muy familiar Maestro Charlie En este momento Tan difícil Que está cruzando El mundo Y el país ¿Nos quisieras dar Un mensaje A todos los artistas Que nos ven? Bueno Para todos los amigos Para los músicos Nada Mucho ánimo Yo sé que este año Que pasó Ha sido O fue Muy difícil Fue un año duro Para nosotros Para todos los artistas Fue un año Muy duro Pero no hay que desfallecer Hay que seguir adelante Mucho ánimo Mucha música Mucho trabajo Mucho estudio Mucha comprensión De lo que hacen Y todo esto Va a dar buenos resultados Va a llegar el momento En que todo esto pase Y podamos volver a las tarimas Y nos podamos volver a reencontrar En tantos municipios En tantas ciudades En tantas tarimas Que siempre nos estamos viendo por ahí Entonces el mensaje es de ánimo Mucho ánimo Mucha fortaleza Que de esta salimos Maestro Charly Muchísimas gracias Por aceptar la invitación A este programa Rastro Musical Dios lo bendiga Y Dios permita Que nos podamos encontrar En algún momento Para compartir Tarima Para acompañarnos En el hermoso arte De la música Maestro Charly Muchísimas gracias De verdad Bueno compadre Diego Y a todos los amigos De Rastro Musical Muchísimas gracias Por esta entrevista Espero que Les haya gustado Que hayan conocido Un poco más De Charly Como tal Como es su vida familiar Su vida musical Que hayan aprendido Conocido Un poquito más De mí Muy agradecido Con ustedes Por la entrevista Y nada Como les dije anteriormente Espero que nos veamos pronto Por ahí En algún En alguna tarima En algún sitio Ya más tranquilos Y a compartir Un buen abrazo Un buen café Un buen jugo Lo que sea Un abrazo para todos Muchísimas gracias A todos los que nos vieron A este capítulo Número 22 Con la compañía Del maestro Charly Martínez Vocalista De la banda La parranda Quiero invitarlos A que se suscriban Activen la campanita Notificaciones Para estar enterados De muchas más Entrevistas A los diferentes Artistas de talla Nacional e internacional Para terminar Este gran programa De rastro musical Quiero dejarlos Con un video Charly Willy La banda Parranda 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 Fantasma Muchísimas gracias Chao Charly Willy La banda Parranda Cuando la vi Me enamoré Me enamoré Como por destinarla Por ella Parranda 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 Charly Willy Y Jimmy Por una lágrima De amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira He perdonado Y ya de ti No estoy cansado Y hoy otra vez Me estoy vencido Por esa lágrima De amor De amor fingido Lo partiré Ya no he perdido Aunque yo tenga Que mi vida No he perdido Por una lágrima De amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira He perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me he engañado Mas tú me dices Que eso no es Ningún pecado Que voy a hacer Con tantas caras Hacerme corto Sentirme fracasado Con tantas caras Con tantas caras Me siento hasta el calor Agüita y coco Para matar la sed Agüita y coco Yo tengo que beber Agüita y coco Para matar la sed Agüita y coco Yo tengo que beber Esta es la familia Esta es la familia LVP Sabroso Y a bandaparranda Punto com Punto com Ay B bicicleta y coco Y a bandaparra La familia Vamos a matar Gracias.